Bienvenidos a Engram Micro. Somos la compañía detrás de grandes marcas de tecnología en todo el mundo. Fundada el 16 de julio de 1979 en Estados Unidos, somos una empresa de nivel mundial en la distribución, soluciones y servicios de tecnología. Nuestra diversa cartera de soluciones abarca miles de opciones de hardware y servicios tecnológicos que van desde la infraestructura, aplicaciones, software y software como servicio. Como parte de nuestro compromiso de reducir el impacto ambiental, ofrecemos un servicio completo de eliminación de activos DTI, así como servicios de logística inversa y reparación. También ofrecemos una forma más inteligente y optimizada de hacer negocios en la industria DTI, con nuestra plataforma digital Engram Micro X-Vantage. En otras palabras, si nuestros clientes pueden imaginarlo, nosotros podemos hacerlo realidad. Llegando a cerca de 200 países, tenemos aproximadamente 27.000 asociados, más de 161.000 clientes y 1.500 socios proveedores en todo el mundo, con lo que logramos contribuir significativamente al crecimiento y a la rentabilidad de una manera que es difícil de imitar o sustituir. Nuestra amplia infraestructura global permite a los socios comerciales operar de manera más eficiente y exitosa. Ninguna otra empresa ofrece un espectro tan amplio y profundo de servicios tecnológicos a empresas de todo el mundo. Nuestra visión es clara. Trabajamos para lograr que con Engram Micro el mundo cumplirá con la promesa tecnológica. Formando parte de Engram Micro harás que la tecnología suceda de maneras sorprendentes. ¡Será un viaje divertido! No sorprende que la tecnología impulse el planeta. Pero lo que podría sorprenderte es que Engram Micro tiene la capacidad de llegar a más del 90% de la población mundial. Al unirte a nuestra compañía, haces realidad la contribución de Engram Micro. Ayudar a las empresas a crecer. Respaldar industrias desde la atención médica hasta la educación con su tecnología o incluso conectar el mundo. Nuestra dedicación a un conjunto de principios compartidos nos une y nos guía para tomar mejores decisiones y adoptar comportamientos. Lo que nos permite centrarnos en el éxito de nuestros socios de negocio y el desarrollo de nuestros asociados. Estos principios son los resultados, el coraje, la integridad, la responsabilidad, la imaginación y el talento. Nuestra región LATAM está conformada por Miami Export y Advanced Solutions. México, Brasil, Colombia, Perú, Chile y Uruguay. Estamos ubicados en puntos estratégicos de la región, liderando los mercados locales con una sólida presencia. Gracias a nuestro amplio catálogo de productos y servicios y al compromiso de nuestros equipos por brindar una gran experiencia a nuestros clientes. Miami Export y Advanced Solutions Con presencia comercial en Centroamérica, Caribe y LATAM, tenemos más de 200 asociados, con oficinas comerciales y un gran centro de distribución en Miami. México Cuenta con un equipo de más de 700 asociados, una oficina corporativa y dos grandes centros de distribución en Ciudad de México. Siete sucursales en el interior de la república y un export center en la frontera con Estados Unidos. Brasil Hoy la localidad más grande de la región con más de 800 asociados, los cuales están distribuidos en las oficinas corporativas localizadas en Barueri, Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia. Y en los dos centros de distribución que tenemos, localizados en Barueri y en Serra. Contamos con equipos muy técnicos y competentes para las más diversas tecnologías, así como una estructura de servicios que está organizada bajo BR-Link. Colombia Con más de 250 asociados, dos oficinas comerciales más un centro de distribución en Bogotá y una oficina comercial en Medellín. Perú También conformada por un equipo de más de 250 personas, oficina comercial y un centro de distribución en Lima. Chile Con más de 250 asociados, contamos con una oficina comercial y un centro de distribución en la región metropolitana. Uruguay Damos atención comercial en negocios de ciberseguridad y soluciones IBM con un equipo dedicado a ello. Un gran equipo trabaja día a día para crear una cultura One in Grand Micro, donde juntos construimos un gran lugar para trabajar. 2,700 personas buscamos crear experiencias únicas, tanto de aprendizaje y desarrollo, así como promoviendo espacios de comunicación, escucha activa y conexión. Disfruta de la experiencia de ser In Grand Micro y súmate a nuestro equipo de trabajo. ¡Suscríbete! 2,1-2-2-2-2-3-4-2-4-3-1-3-2-3-1-2-3-2-1-1-5-4-3-1-5-4-4-5-1-3-5-5-2-3-3-2-4-5-4-4-4-5-5-4-4-6-5-4-5-4-5-4-5-6-6-4-5-6-7-5-5-7-5-6-6-6-5-6-7-5-Q-5-6-5-6-6-5-7-6-7-5-6-7-5-7-6.